Van a dejar robar con esa barra, nunca robé porque todavía no saqué el tema ¿Ustedes tomaban Shackle, chicos? Yo he tomado Shackle, ¿eh? No sé si sigue existiendo esa bebida Pero una bebida en plan Actimel 2 Yo era Team Shackle Y después me hice Team Actimel No sé si la bancan ustedes, sí, ponen Sí, hay varios, sé que toman Shackle Es Shackle tomaste vos Che, boludo, te chin Van esto, no será si la persona Más zarpada del chat, guachín Me parece que un tamoteo te hace reflexionar, boludo